¡Vamos a hacer el aplauso de Flores, estrenando Nueva Lestimenta! ¡Wow! ¡Qué elegantes, ah! ¡Wow! ¡Qué elegantísimos los chicos, ah! Vengan ahí, ando muy adelante ya. Un azul precioso, azul cieno, con bordados dorados y planteados. ¡Qué lindo vestuario! Estás de primera noche, chico. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Es tarde. Mi papá nos va a estar buscando. Yo no sabía que yo debía haber seguido aquí esta relación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿No podemos seguir? ¿No se acuerda que mi papá nos dijo que te iba a hacer daño? ¡Es que yo amo un poco! ¡Mamá, no! ¡Por qué te amo! ¡Por qué te amo! ¡Por qué te amo! Yo te amo. ¡Va a bailar, Borano! 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 Peño, tío, qué lindo bailas tú Puedes todo, tu cuerpo al compás Cuando los besos de la gente todo es diferente Señor, el Señor, todo el amanecer Tu vida para siempre, tu vida para siempre Tu vida para siempre, tu vida para siempre Tanta la mano, la mano de amor Siento un cambio, lo caliente, lo que aprecia el amor ¿Dónde estás, morena, sensual y ambiente? ¿Dónde te has perdido? Te sigo buscando Siento unirme, si no estás conmigo ¿Dónde te has ido? Te sigo buscando ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde te has perdido? Te sigo buscando 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 ¡Eso! 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 ¿Eso? ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso!